Sandra Sofía Corzo Páez, administradora del Hogar San Antonio, por medio de nuestro canal Telenueve, hace la cordial invitación a toda la comunidad de Barichara a participar al Gran Banquete de la Misericordia. Esta actividad está llena de sorpresas. Agradezco muy amablemente al canal Telenueve, el canal local del municipio de Barichara, por esta acogida que ha tenido con esta institución y en esta oportunidad me encuentro para informarles que el día 28 de agosto del 2016 se realizará el Banquete, el Gran Banquete de la Misericordia, el cual esperamos pues que toda la comunidad nos colabore, estén prestos a asistir. Ese día va a haber unas gran actividades, va a haber un evento de tipo cultural, también se contará con la participación de unos abuelos que quieren hacer una intervención, se va a realizar en el templo, el lugar se hizo, se hizo un cambio de lugar, porque en un principio las boletas que se están distribuyendo en el pueblo, no solo en la parte rural sino urbana, tenían un lugar que era el Salón Luis Silva Mariscal. Se tuvo reunión y se analizó que el mejor lugar es el templo parroquial. ¿Por qué motivo? Porque es el año de la misericordia y en este lugar es el vivo ejemplo de que sí tenemos misericordia con la atención y el apoyo que se le da al adulto mayor. El adulto mayor es una persona que por su experiencia tiene mucho para contarnos, para aprender, porque ellos son personas que han vivido muchas experiencias y tienen muchos recuerdos, no solo recuerdos sino anécdotas para contarnos. De igual forma hago la invitación a que la comunidad se vincule, no solamente el sector urbano sino el rural, porque todo el mes de agosto es en conmemoración o homenaje al adulto mayor. Igualmente si la comunidad quiere venir con ellos a compartir una tarde, ya sea recreativa, a compartir con ellos un caramelo, una galleta, de cualquier forma que lo hagan y quieran, la institución tiene las puertas abiertas y siempre ha tenido las puertas abiertas para que la comunidad venga y conozca la obra y nos apoye. En este momento somos 19 empleados, tanto de forma interna como externa y en la sala general contamos con 43 personas, de las cuales un 50% la institución tiene que ver de ellos no solamente en el vestido, la alimentación, sino todo lo que tenga que ver con gastos médicos y tiene que asumir los costos. Por lo tanto invitamos a la comunidad a que no solamente se recibe el apoyo, la administración del lugar, los empleados y la junta, sino el pueblo como tal. A que volvamos los ojos y la misericordia y nuestras manos y veamos que esto es una obra que es de todos y para todos, porque no solamente aquí estaban los abuelos de muchas personas de acá, sino de muchos municipios. Es un lugar donde se recoge al adulto mayor para brindarle cariño, protección y respeto. Y de igual es una obra que requiere el apoyo de todos y la ayuda de todos, no solamente de su parte de venir a compartir con ellos, sino de que nos colaboren económicamente y nos apoyen. ¿Por qué? Porque la institución en estos momentos requiere la ayuda del pueblo, de que nos concienticemos todos que esto es una obra de tipo social, en donde se le brinda el mayor calor humano a los abuelos. Tiene y solamente cuenta con recursos propios del área de pensión. De sala general los cuenta cuando tiene las ayudas de la estampilla provenciano, ya sea municipal o departamental. Es por eso que extendemos de parte de la administración y la junta directiva del Hogar San Antonio la invitación a que conozcan la obra, a que si ustedes quieren venir como pueblo, que somos los Baricharas, y nos hemos caracterizado por ser personas que nos conmueven las necesidades de las personas, de la gente más necesitada. Y qué hermoso que nos pudiera nos unir todo el pueblo para apoyar a los adultos mayores, gente que ya trabajó por Barichara, dio su vida por Barichara, trabajó en muchas casas hasta de nosotros mismos, nos brindó apoyo. Aquí la mayoría de residentes cuentan con los familiares que son también de aquí, de Barichara. Por eso es la invitación, que si ustedes como pueblo quieren apoyarnos en la obra para que siga, y qué es la idea. Porque hace 50 años largos está la institución, y no debemos olvidarla. Y si queremos venir y preguntar, consultar cosas, investigar, tenemos curiosidades de cómo poder ayudar, yo les hago la cordial invitación de que la administración está con las puertas abiertas y en la total disposición de poderlos atender cuando ustedes requieren. Muchas gracias. Quiero extenderles una cordial invitación a toda la comunidad para que nos acompañen el día 28 de agosto, domingo, a las 3 de la tarde, en la iglesia principal de nuestro municipio, donde iremos a celebrar el mes del adulto mayor. Quiero invitarlos a todos a que nos apoyen, nos acompañen ese día, y estén integrados con nosotros en ese evento que ha sido tradicional de acá, de esta entidad, en conmemoración del mes de los abuelitos, y pedirles también que por favor se vinculen con ellos durante el lazo de este mes, haciendo actividades, viniendo acá a visitarlos, vincularse con la entidad de la forma que ustedes quieran, recreativa, económicamente o solidariamente, como ustedes deseen, que se vinculen con la entidad y vengan a acompañar aquí a estos abuelitos, que son los seres que nos han dado tantos, tantas alegrías y nos han brindado tanto su apoyo. Los espero cordialmente a todos, agradezco mucho a Tele9, que nos ha tenido mucho en cuenta y nos ha brindado este apoyo con esta comunicación para poderles informar a ustedes que necesitamos del apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Los invito aquí del Hogar San Antonio a todos, al 28 de agosto, al banquete que se hace aquí en el Hogar San Antonio, y que nos calaboren en todo lo que mejor puedan y que aquí estamos muy contentos, muy agradecidos con ustedes, que Dios y la Virgen les pagará y les recompensará lo que puedan hacer por los ancianos, huérjanos y desamparados.